Oh, baby Oh, mamacita Después de tantos rosés Palabras sobre lo único que queda es continuar Después de tantas poses Llegará el clímax, el momento que te hace gritar Oh, oh, oh En Nerym Panty te queda bien Con mi camisa, procesos en besar tu boca Se siente bien, pero cuando bajas Cuando labor arriba, eso sí que me simula Hace que se salga lo más dérido en mi luna Siempre con precaución pa' cuando llega ese momento Se siente bien venirse adentro Tranquila, baby, que yo te espero A que te llegues pa' que sea más placer Yo soy yo desnudo Bañados en sudor, sintiendo la pasión Ahora soy dueño de tu mundo Tenerte bajo mis sábanas es un placer Aquí estamos y yo desnudo Bañados en sudor, sintiendo la pasión Ahora soy dueño de tu mundo Quiero parar el tiempo y volverte a comer Segundo rap, segunda cena Báilame, mi nena Cuando me siente adentro, salida de tu asustador Luego me miras sexy y me estremece Casi exigiendo que la bese Si yo no me niego a que soy sincero Quiero ser el último que no fue el primero Besar tu boca mientras se toca volverte loca Lo que yo quiero Entre hacer el amor y tener sexo y diferencia Y en ambas tienes experiencia No quiero que se acabe ese momento Sigo sediento, ya no puedo parar El ritmo nos conduce a serlo lento Mientras su cuerpo solo me incita a pecar No quiero que se acabe ese momento Sigo sediento, ya no puedo parar El ritmo nos conduce a serlo lento Mientras su cuerpo solo me incita a pecar Aquí estamos fríos, desnudos Bañados en sudor, sintiendo la pasión Ahora soy dueño de tu mundo Tenerte bajo mis sábanas es un placer Aquí estamos fríos, desnudos Bañados en sudor, sintiendo la pasión Ahora soy dueño de tu mundo Quiero parar el tiempo y volverte a comer Baby Que ya me conoces, mi amor Soy tu Dirty Boy Con los Rude Boys Con Kevin A y G-Chan en el NIO Yo te dije que me dejas una oportunidad Para hacerte el amor Para hacerte lo que han hecho Como te gustaba más chico Te conocías a tiñe lindo, ¿verdad? Yo te dije que me dejas una oportunidad Mientras su cuerpo solo me incita a pecar No quiero que se acabe ese momento Sigo sediento Ya no puedo parar El ritmo nos conduce a serlo lento Mientras su cuerpo solo me incita a pecar 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 Mientras su cuerpo solo me incita a pecar